Estás viendo Entre Periodistas. Bueno y ahora traemos el tema de la entrevista que se le ha hecho al presidente Luis Sabinader a sus nueve meses de gobierno. La sociedad dominicana ha sido sorprendida con esta entrevista repentina donde el presidente en fechas poco usuales, que no está a cierre de gobierno como generalmente se hace en febrero y en agosto, ha decidido conceder una entrevista a dos veteranos periodistas, Unchilora y Alicia Ortega, que dominan la televisión, dominan la investigación, son acuciosos y esto ha traído muchos comentarios porque es un presidente y siempre que se trata de un presidente, pues se esperan, se tienen muchas expectativas de lo que va a decir, también hay expectativas de cómo se va a desenvolver la entrevista y cómo van a actuar los periodistas y qué tanta información le van a sacar esos periodistas a ese presidente. ¿Qué te pareció a ti Miguel? Fíjate, sí, interesante, déjame decirte algo, sabes que el presidente Luis Sabinader es uno de los mandatarios a mi juicio, que tiene un desempeño continuo en materia de contactos con la prensa, es decir, que muy a menudo se le ha visto en actitud de responder abiertamente a las preguntas sin ningún tipo de reservas, digo, salvo las que tenga que asumir un presidente en caso de un tema que sea de alta sensibilidad y todo eso. Pero él tiene mucha facilidad para responder, tiene también, vamos a decir, ese bagaje y esa experiencia. Entonces, él ha establecido como una política de informar al país el resultado de su gestión mes por mes. Primero comenzó dando unas, haciendo unas presentaciones, él hablando, o sea, porque también tiene condiciones para... Muy de comunicación, muy comunicador. Muy comunicador, exacto. Entonces, fíjate, él comenzó cada mes dando un informe de la situación. Luego cambiaron el modelo, que también llamó mucho la atención, muy parecido al que usan los presidentes de Estados Unidos, de invitar a varias personalidades a un ambiente donde le hagan preguntas. Él pone un tema y le hacen preguntas. Y me parece que realizaron dos, dos shows, dos top shows de esos, donde él caminando presentaba sus obras y ponían filmicas y todo eso. Y la gente le preguntaba, dice, para presidente, ¿cuánto opinas sobre eso? O sea, en esta oportunidad invitaron a Uchi Lora y a Alicia. Creo que puede ser el principio también de un modelo igual con otros periodistas después, posteriormente. Claro, que se les permita. O sea, como dos invitados, yo estoy a disposición de ustedes. Entonces, claro, era de esperarse que él fluyera bien con la entrevista. Lo que me pareció que los entrevistados, que tienen también muchísima experiencia y muchas historias en materia de entrevistar personajes, en este caso lucían como con ciertas... guardando algunas distancias. No sé si te... Como un protocolo. Parece que la regla y el protocolo y el ambiente ceremonial del presidente... Sí, como que no era un escenario para preguntas agresivas ni para calentar al presidente. Sí. Si no, como fue condicionado a ese hecho. Es decir, bueno, es a pasar revista a los nueve meses. Entonces, ya es una condición. Exacto. ¿Tú sabes qué pasó ahí, Miguel? Que, según ellos mismos dijeron, la presidencia, el presidente invitó a estos periodistas. Le vamos a conceder una entrevista. O sea, no es un periodista que solicita una entrevista a un presidente con un fin específico, que tiene unas preguntas que hacerle, que quiere cuestionarlo. Es un presidente muy comunicador y muy elocuente que ha invitado a los periodistas, venga, entrevístenme, pregunten lo que ustedes desean. Inclusive, Uchi Lora dijo al principio de la entrevista, la condición para yo estar aquí es que no hay límite de pregunta ni hay condiciones, yo puedo preguntar lo que yo quiera. ¿Verdad? Esa fue la condición que ellos como periodistas pusieron para acudir, pero fueron invitados. Entonces, es posible que por haber sido invitados se sintieran un poco en el ambiente de la sobriedad. Porque, o sea, te han invitado, tú no puedes ir a acabar al presidente, tampoco era tu propósito. Tú no puedes ir a hacerle preguntas aguerridas, tú no puedes ir a quitarle el forro, como se dice, cuando se hacen algunas investigaciones que ya el periodista tiene datos. Eso es para otro momento. Tiene informaciones, es para otro momento. Y sobre todo si hay, digamos, si es para medir, digamos, el nivel de respuesta de un presidente frente a un tema de controvertido o hay un debate. Ahora, fíjate una cosa, o sea, bueno, si la condición era hablar del programa desde los nueve meses del programa de gobierno, muy bien. Entonces, cada periodista, supongo, iba armado y preparado con los temas de interés con los que él le iba a preguntar. Cada cual hizo su acopio de temas y de las preguntas que le iba a hacer. Y puedes estar seguro de que ninguno de los dos, ningún chino ni Alicia, compartieron su agenda, ¿no? Porque no lo hacen. Tenían sus propósitos. Lo tienen ahí para ir preguntando y respondiendo. Ahora, primero, hay dos cosas del ambiente de la entrevista que me pareció que deben mejorar. Por ejemplo, el escenario estaba muy oscuro, muy oscuro, se veía muy apagado, la entrevista fue de más de una hora, la oscuridad produce un cansancio. Sí. Sobre todo cuando no hay elementos visuales. Y parece la gente estar como agotada. Claro, cuando no hay elementos visuales acompañando la entrevista. Eso es por un lado. Y por el otro, el otro problemita que yo le veo a eso es el siguiente, fíjate. Si tú vas con tu agenda, tú eres Alicia, tú vas con tu agenda, yo soy Uchi, voy con la mía. Yo tal vez voy con un campo de interés muy específico para saber qué me responde el presidente a mis preguntas. Y ella también. Entonces, eso tal vez impide que si el presidente da una respuesta sobre un tema asesitivo, respondiéndote a ti. Y cuando yo venga a preguntar, a lo mejor quiero ir a un tema que me interese y no le da seguimiento, entonces, a algo que pueda ser de interés de lo que él acaba de decirle. Se veía como un poquito encajonado, diríamos. Se veía un poquito encajonada la entrevista. Porque había que hacer una, tú haces una pregunta, yo hago otra. Entonces, no se vio una conversación fluida y tampoco se vio una naturalidad como la de esperarse, que se sonrían, que le hagan un chiste, que relajen al presidente para que él tome confianza y pueda contestar sinceramente, como son parte de las estrategias de una entrevista. De una entrevista tú no puedes... La distensión. Una distensión, exacto. Un momento de distensión. Tú tienes que entrar en la entrevista, haciéndole ver al entrevistado que tú vas a dar una información, que tú no vas a ir a acabarlo, aunque finalmente lo acabes. Pero tú tienes que dar la impresión de que tú vas a sacarle una información que es útil para el pueblo. Entonces, lo que se vio fue un poquito tenso y protocolo. Sí, otras veces... Como mucho respeto al protocolo y no se vio así bien fluido. Sí, como un modelo de compás. Uno, dos, uno, dos. Bueno, vamos a ver cómo funciona, porque fíjate, los casos más usuales son de tú a tú, es decir, presidente con un periodista. El periodista quedó bien en la entrevista, supo llevar la entrevista, sí o no, bueno, ya eso se juzgará después. Pues se mantiene el hilo mejor. O, en su defecto, generalmente se puede hacer un panel de cuatro. Cuatro individuos raros que nadie está... Con un moderador, con un moderador. También, con un moderador lo pueden hacer. Pero en este caso, bueno, el presidente, la impresión que dio era que quería un conversatorio también. Que pudo haber sido con un carácter conversatorio. O sea, no solamente preguntas y respuestas. Presidente, ¿qué usted cree? Si no, vamos a hablar de un tema y en la conversación van surgiendo esas preguntas, pero no formuladas como si tú estuvieras viendo un guión. ¿Me entiendes? Hubiese hecho más como más llevadera. Más dinámico. De todas maneras, Miguel, lo importante en esto es que se abre, como tú decías en principio, se abre una carpeta de entrevistas. Y esta es la primera entrevista así formal con periodistas bien entrenados, periodistas de mucho reconocimiento social, de mucho peso, periodistas serios. Pueden escoger los periodistas que consideren que pueden ser los mejores que le van a hacer la entrevista. Pero lo importante es abrir el abanico. Que hoy fue con ellos, mañana pueda ser con otra persona. Y sin ningún temor o que esté preparado al periodista que haga, como hacen los periodistas que estudian el personaje. El personaje que uno va a entrevistar lo estudia, cómo actúa, cómo responde, es aguerrido, es suave. Entonces es el presidente que estudia al periodista, cómo pregunta, cómo se lanza. Y entonces ahí podría hacer una combinación y escoger a su periodista. O simplemente permitir que en una programación de un tiempo, de un periodo corto, puedan hacerle cualquiera entrevistas. Después de la pausa, seguiremos un poquito más ampliando sobre esto de las entrevistas a nivel mundial. En breve volvemos.